¡Hola! ¡Muy muy buenas a todos! ¿Qué pasa, chavales? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views en un vídeo muy especial que nos va a servir para cerrar esta primera parte de la historia del juego en el cual los antagonistas han sido los Veritas, ¿vale? Y yo no sé si es porque ahora conocemos mejor su historia, si porque a mí los malos siempre me acaban gustando o qué, pero bueno, ahora me da pena no volverlos a ver después de conocer un poco mejor sus historias. Bueno, no sé si esta es la última vez que los vemos o qué. Los que jugáis en la versión japonesa, si han vuelto a salir, pues decirlo o algo, así salimos de dudas, aunque bueno, si jugáis en la versión japonesa de poco os enteraréis de la historia, pero bueno, ya entendéis lo que quiero decir. Y la verdad es que, bueno, me sabe mal, me sabe mal. En parte está bien porque ya es cerrar el círculo y ir hacia otra parte de la historia, que seguro que va a estar muy bien, pero bueno, es decirle adiós a unos antagonistas que a mi forma de ver han dado un muy buen papel, ¿no? En esta parte del evento se nos dan a conocer la historia del Celestial, la del Marino y la del Luminoso, ¿vale? Anteriormente ya vimos la del Terrestre, la del Veritas, el de Fuego y el de Tenebroso. En un primer momento se nos presenta a Celestial un poco desubicado, ¿no? Muy bien, no sabe cuál es su sitio y de repente, en la primera parte, se nos da a conocer que él tenía familia, ¿vale? Con ese reloj que tiene estropeado y, pues bueno, piensa un poco en su familia, ¿no? Y es que realmente le arrebataron a su mujer y a su hijo. Y la verdad es que, bueno, se entiende los sentimientos de venganza que puede albergar porque no va a volver a ver a esa familia, ¿vale? Recordad que han pasado muchísimos años y él los recuerda mediante ese reloj, ese reloj estropeado que, de hecho, es la conexión para darle en la segunda parte de la historia, que son los enanos, ¿vale? Los enanos coinciden con Veritas el Celestial y se dan cuenta, bueno, les han ayudado a despejar la zona de monstruos y para apagárselo quieren arreglarle el reloj, ¿no? La verdad es que el reloj se lo dejan impoluto, le limpian el cristal y así puede ver mejor a su familia, ¿no? Eso supongo que despierta algún sentimiento en Veritas el Celestial porque decide ayudar a los enanos y pagándolos, ayudándoles a construir parcos voladores. Es algo que los enanos, pues, no pueden llegar ni a imaginar, ¿no? Los enanos le dicen al Celestial que son unas manitas, que, bueno, construyen muchas cosas, arreglan cosas, son grandes herreros, como es de esperar en un nano, ¿no? Y, bueno, al darles ese conocimiento de construir barcos voladores, lo nombran el primer Cid, ¿no? Eso ya fue hace muchísimos años y es algo que Elite ya nos da a entender, casi al principio del juego cuando la conocemos, que el primer Cid fue el que, bueno, que enseñó a crear barcos y el que hizo los mejores, ¿no? Y por eso ella tiene ese sueño de hacer barcos voladores. Y aquí, pues, bueno, vemos otra vez las conexiones que tienen todos los Veritas con los protagonistas, ¿no? Después de conocer esta historia triste, porque es bastante triste, ¿vale? No va a volver a ver a su familia, y se nos da a presentar la historia de Veritas el Marino, ¿vale? Que la historia de Veritas el Marino gira más en relación al agua, en relación a cómo funciona el mundo, ¿no? Por qué el mundo está en paz, por qué los monstruos vienen. Él dice que si las aguas están limpias, no van a haber monstruos, ¿no? Entonces ahí conoce al Gran Esper, que es el protector de las aguas, ¿no? Lo que me hubiera gustado más ver de esta parte de la historia de Veritas el Marino es cómo conoce a los antepasados de Nicole, ¿no? Por ejemplo, o de él o de Luca. Porque Nicole dice que, bueno, cuando se enfrenta a Veritas el Marino en este último combate da a entender que son familiares lejanos, ¿no? A mí me hubiera gustado ver en esta parte de la historia cómo al menos en un pequeño flashback se conocen, pues, bueno, a su pareja o a quien se enamoró de ella, ¿no? Me hubiera gustado ver esa parte que no hemos visto en esta parte de la historia. Se ha centrado más en el tema del agua y tal. Y como digo, es algo que a mí me hubiera gustado ver, ¿no? Pero bueno, es algo que se entiende porque la relación que tiene el Marino con el agua y lo demás es bastante comprensible, ¿no? Pero de todas las historias, de todos los Veritas, es la que creo que ha estado flojeando un poco más, ¿no? Y después se nos presenta el plato fuerte con Veritas el Luminoso y su ansia, ansia, sed de venganza, que si lo analizamos a fondo nos damos cuenta de que realmente es el único Veritas que ha perseguido la venganza 100% a todo momento, ¿no? Porque Veritas de Celestial, pues, estaba dubitativo, ¿no? El Marino realmente se tenía que engañar a él mismo para poder hacer lo que hacía. El Llameante, pues, tampoco estaba muy por la labor, ¿no? Y el de tierra, sí que es verdad que siempre, pues, bueno, era ansia de pelear y de encontrar rivales dignos con los que luchar, ¿no? Pero realmente el Luminoso ha sido siempre el que ha perseguido la venganza a toda costa, ¿no? Y, pues, su historia es bastante, bastante triste, ¿no? Porque siempre ha estado enamorado de Veritas el Tenebroso, ¿vale? Veritas el Tenebroso la acaba abandonando para irse con una mujer del lugar y acaba teniendo a Rain, ¿vale? Después su hermana también la acaba abandonando y, pues, claro, la soledad, frustración, ira que debía sentir todo ese cúmulo llevó a entender un poco más por qué hizo lo que hizo, ¿no? Yo la verdad es que lo entiendo y realmente, realmente no era tan mala, ¿no? Porque sí que es cierto que algunas veces lo demostraba pero pudo disparar a Tenebroso por la espalda, no lo hizo pudo disparar a Rain por la espalda, su enemigo, y no lo hizo dijo que no podía dispararle por ser quien era, ¿vale? Sentía esos sentimientos tan fuertes y realmente es un amor puro, ¿no? Es un amor que ha durado durante muchísimos años y es algo que se tiene que respetar y valorar, ¿no? Yo, de hecho, lo valoro y igual es por eso que ahora, pues, tengo ese sentimiento de pena y tristeza porque igual ya no volvemos a saber de los Veritas, ¿no? Pero, como digo, es una historia que me ha gustado mucho todas las de los Veritas en general y, bueno, la historia esta acaba en la biblioteca y ya sabemos todos lo que pasa a continuación, ¿no? Ya se da a entender por el contexto que se continuaba con la historia La verdad es que es una historia que me ha gustado mucho esta primera parte, este primer arco han sido unos enemigos aparte que han presentado algunos retos, ¿vale? Al principio, si no tienes buenas unidades presentaban unos retos interesantes y después también porque han sido carismáticos me han gustado mucho han presentado siempre unos buenos desafíos y al final, pues, bueno han resultado que no eran tan malos como parecían ser y supongo que más de uno, pues, le habremos cogido cariño La verdad es que espero que la segunda parte que supongo que se centrará en los sabios pero no entiendo muy bien porque los sabios también eran aliados de fina así que ahora serán malvados no sé muy bien para dónde va a tirar la historia ahora pero espero que sea si es igual de buena que esta la verdad es que ya estaré contento porque me ha gustado muchísimo, ¿vale? Además, ya no solo por la historia sino por el trasfondo que le han dado después a los eventos y el protagonismo que se merecían a cada uno de ellos, ¿no? La verdad es que me ha gustado muchísimo me gustaría saber vuestras impresiones ya al margen de si los personajes son mejores o peores, ¿vale? porque, bueno, he estado mirando las habilidades yo la verdad es que en este banner no voy a invocar porque, bueno, no es un banner limitado, ¿vale? y considero que ahora mismo tengo que ahorrar porque se acercan, supongo, caballero, cebolla y más adelante, pues, saldrán buenas unidades así que quiero tener lápiz guardado y como digo, no son unidades limitadas, ¿no? más adelante me van a poder salir sin ningún problema al menos los de cristal dorado, ¿no? al margen de eso, de si son buenas o no me gustaría saber vuestras impresiones si os ha gustado el vídeo, ¿no? si os ha gustado la historia que han presentado los veritas si realmente pensabais que eran malos entendéis la forma de actuar ¿cuál veritas os ha gustado más y por qué, ¿vale? a mí, viendo un poco la historia de todos pienso que el más honorable y nunca lo hubiera dicho ha sido igual el llameante, ¿vale? siempre ha estado pendiente de proteger a sus aliados, ¿vale? y la verdad es que no lo había dicho porque cuando se nos presentan los juegos se nos presenta a alguien bastante bélico que le gusta bastante la guerra y tal y después también la historia del celestial me ha marcado bastante ya no solo por el tema de que tenía familia que dejó allí y tal sino por, bueno él da un paso hacia adelante intenta hacer algo por los enanos los ayuda intenta en cómo cambiar de vida, ¿no? bueno, igual que también le hizo el marino aunque no se nos presentara esa parte de la historia no sé, quedarme con uno la verdad es que me cuesta bastante pero... es que los entiendo a todos, ¿vale? los entiendo a todos pero no sé la verdad es que ahora mismo no puedo elegir alguno igual luego en los comentarios me lo pienso un poco más si digo alguno pero me gustaría saber si vosotros tenéis algún favorito y que me digáis el por qué, ¿vale? si os ha gustado el vídeo dedito arriba que se ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡un saludo!